Para que estés bien y de buenas, si tu lápiz la ve al zapartido, no lo tires, calienta los bordes rotos del pintalabios con un cerillo o una vela, júntalos para que se adhieran y mételo en el congelador hasta que se endurezca. ¿Qué es la policía federal? El Museo Interactivo de la Policía Federal es un espacio de aprendizaje y diversión que muestra la labor diaria de una institución que vela por la seguridad nacional. Bienvenidos al Museo Interactivo de la Policía Federal. Los invitamos para que tomen esta como una opción durante sus próximas vacaciones. Espero que les guste el recorrido. Bienvenidos, adelante. Esta experiencia busca promover los valores sociales y la cultura de la legalidad, especialmente entre niños y jóvenes, aunque también es un lugar genial para adultos y adultos mayores. Jugar a resolver un caso, subirse a una moto y probarse diferentes uniformes para misiones especiales son algunas de las actividades que puedes experimentar si visitas este museo, además de conocer la tecnología más avanzada en seguridad, procesos de inteligencia e investigación e infraestructura y equipamiento con la que cuenta esta heroica institución. El Museo Interactivo de la Policía Federal se encuentra instalado dentro de un hermoso edificio colonial que fue desde molino de trigo hasta fábrica de papel. Los visitantes al final del recorrido habrán aprendido a reflexionar sobre la labor que realiza la Policía Federal y la importancia de sumar esfuerzos con la autoridad para contar con un México mejor y más seguro. Sé parte de esta experiencia que es totalmente gratuita y conoce una Policía Federal más humana, cordial, confiable y dispuesta a servirte. Les recordamos nuestros horarios, abrimos de martes a domingo de 9.30 de la mañana a 5 de la tarde. El museo es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, pueden de hecho venir en vehículo, los estacionamientos también son gratuitos para todos nuestros visitantes. De todos modos aquí en pantalla les dejamos nuestro contacto, página de Facebook y nuestros números telefónicos para que soliciten cualquier información. Gracias. Quédate de buenas, Alex Álvarez. ¿Es que a poco no se necesitan opciones, digo, para la gente que tiene hijos, opciones de dónde llevar a los chamacos ahora que salen de vacaciones? No, eso es súper importante, solo queda 40 minutitos de aquí de Toluca y a mí lo que me encantó de este museo es la interactividad. Entonces, si siempre quieres ser policía o en algún futuro quieres ser policía o tu sueño como niño es ser policía, pues al menos tienes una idea de cómo es y llegas y resuelves casos, es interactivo. La verdad, muy buen trabajo y muy bonito el lugar con el casco antiguo y además muy moderno. Así que hay muchas opciones para divertirnos esta Semana Santa aquí cerca del Estado de Toluca, bueno, del Estado de México y de Toluca. Así es, pues ya saben, digo, no es la única opción, les hemos dado varias aquí y usted se puede meter a dar una vuelta por todos lados. Hay muchísimas opciones para usted que ahorita está de vacaciones y si tiene hijos también. Y es gratis. Sí, vean, eso es bueno. Eso es buenísimo. Eso es muy buen tip. La diversión nos sale cara siempre. Exacto. Ahora vamos con unas criaturas que están aquí a mis siniestras y son tan amables de hacer un pequeño paneito. De color maravilloso. Vamos a gozar que la vida es bella.